Salí con tu pelo, salí con tu pelo Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer El día dos dos, ya de la misma vez Saben que todo era mentir No quiero decirle que se va pa' Puerto Rico A ocasiones con su vida me dio A la puta puta Y me voy a dar la mano a la fe de mi amor Que es la fe de la verde un carolina Cuántas sociales te insucia Tú también los odias, los odias Dime Dios Soy quien más sufro con todo Es con el mar del dolor Perdió mi amigo Por la tentación Podó Adiós